En palabras de Pablo Neruda, Chile es un largo pétalo de mar y vino y nieve. El poeta define así este territorio de contrastes, que va desde el desierto más árido del mundo a los hielos eternos del sur. ¿Qué ocurre cuando nos unimos en torno a la lectura? El Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 traza una ruta para avanzar y articular voluntades de organizaciones y personas que trabajan en pos de un objetivo común. Hacer de Chile un país que garantice la lectura como un derecho social para todos sus habitantes. Es un plan que es fruto de la discusión entre diversos actores, que está siendo ejecutado gracias a diferentes entidades públicas y privadas. Estas instituciones permiten que las acciones y programas del Plan de la Lectura hoy estén llegando a todas las regiones de Chile. Cada región está trabajando en su propio Plan de Lectura, para que la invitación a participar se extienda a todas y todos, considerando las características particulares de cada territorio. De este modo, no solo estudiantes, profesores y familias de ciudades céntricas son beneficiados, sino también poblaciones en zonas aisladas, además de comunidades de pueblos originarios y personas en situación de discapacidad. Así también, el Plan de la Lectura considera a las personas en sus diferentes etapas de vida, desde la gestación, el nacimiento hasta la vejez. El Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 ya está en marcha. El Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 ya está en marcha.